A las 20.40 el Barça anunciaba que Koeman seguía, pero ¿qué pasaron en esos 40 minutos? 8 menos 10 de la tarde, Ronald Koeman llega a las oficinas del Camp Nou, acompañado por su agente Rob Janssen. Dentro, en un despacho, esperan tres hombres, Joan Laporta, Rafa Justa y Mateo Alemáin. Koeman y su representante entran, toman sitio. Y comienza una reunión para dilucidar el futuro del técnico holandés en el Barça. Laporta le pregunta por el mal final de temporada. Quiere explicaciones. No le ha gustado nada que el Barça no pelease por la liga hasta el final cuando dependía de sí mismo para ganarla. Koeman da su opinión de lo sucedido. Y debaten sobre si su futuro irá de la mano o no. Charlan un poco más, no mucho. Porque en apenas media hora la reunión finaliza. Los protagonistas salen de las oficinas. Presidente, ¿sigue Koeman? ¿Sigue Koeman? Koeman, ¿sigue o no? Que saluda pero no da explicaciones. ¿Sigue como entrenador del Barça, Ronald? La realidad es que Ronald no sabe nada. Laporta le ha emplazado a una nueva reunión la semana que viene. Y aunque Koeman se quería ir de vacaciones, tendrá que esperar. De momento ningún escenario está descartado. Aunque la gente del entrenador dijo a The Telegraph que es optimista y que salieron con buenas sensaciones de la reunión. La expectación fuera del Camp Nou es grande. Y mientras no haya decisión final, seguirá siéndola. Es un mini culebrón de final de temporada que todo hace indicar. Pondrá punto y final la semana que viene.